¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como de grandes, queremos que sean las más pequeñas, el factor de distorsión y el factor de escala Podéis configurar como de la gana Y como digo, este premio se lo ha dado Google por unos experimentos de Android Y tenéis más en la descripción por si queréis verlo, podéis ver ahí todo lo que tiene Y sinceramente, como veis, va muy fluido en un smartphone que es este Motorola Moto E de 2015 Que no es que sea lo mejor de lo mejor, esto es básicamente un gama baja Y va muy, muy fluido y es muy visual y me gusta un montón A mí me recuerda, sin lugar a dudas, a lo que sería el launcher o la apariencia del sistema del WatchOS De los smartphones, no, de los teléfonos de Apple Y a mí me gusta bastante Y es tan fácil como ir a Play Store Y descargar Lens Launcher Pesa poquísimo, a ver si se puede poner aquí abajo Pesa, pesa, pesa No creo que lo ponga, a ver si consigo aquí Bueno, da igual Lo veréis cuando lo descarguéis Pesa muy poco Funciona muy bien Y muy visual Así que si os gusta, pues ya sabéis Lo podéis instalar porque es súper fácil No hay nada que configurar aparte de lo que os he enseñado Y está muy divertido Así que vamos a darle aquí para atrás Y deciros que esto, pues como digo, lo ha premiado Google Y vuelvo a repetir que tenéis el link en la descripción para informaros más También tenéis en la descripción el link de mis redes sociales Por si queréis interactuar conmigo De una manera, pues, más natural y más cercana Así que ya, para concluir el vídeo Solamente tengo que pediros que si os ha gustado esta aplicación Podéis darle a like Porque ayuda muchísimo Podéis poner en los comentarios qué os parece O podéis comentar lo que queráis Y también deciros que si os ha encantado lo podéis dejar en el favorito Pero sobre todo, si este tipo de vídeos os gustan Os podéis suscribir a mi canal Ya que en él tengo un montón de vídeos Que puede que os interese Y además, si os suscribís Cada vez que suba vídeo Os llegará una notificación Y por lo general subo un vídeo cada día Y te informarás de las últimas novedades de Android Y de iPhone y de todo Así que no pierdes nada por intentarlo Y me da una oportunidad Así que ahora sí que sí Me despido Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós